La atención a la salud mental en el medio laboral se considera una de las actuaciones prioritarias, teniendo en cuenta el incremento de la incidencia y su prevalencia, los efectos que causa en la salud del trabajador, en la organización, repercusión en la calidad y productividad. Nosotros como área participamos haciendo diversas actividades, pues a través de terapias de gimnasia cerebral, en lo que buscábamos en el personal, tener un tiempo de cómo combatir el estrés y la ansiedad. Sabemos que es un área, bueno, el hospital es una parte donde todos estamos cada día sumergidos en esta lucha del COVID, todo lo que la pandemia ha traído. El también a enfrentar la situación personales, porque a veces tenemos dificultad para separar los problemas personales con lo laboral. Creamos estrategias, cuáles son los factores de riesgo que cada persona enfrenta en el área laboral también. Pues estuvo trabajando eso, esa parte. Diversas áreas también tuvieron la participación como nutrición, también la parte social tuvo la participación. Entonces, fue en marco de prevenir la salud mental en nuestros compañeros de trabajo. El objetivo de las empresas debe centrarse en los factores que mejoran el bienestar de sus trabajadores. En los últimos días, en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, realizaron diferentes buenas acciones. El lunes, pues, 27 de septiembre se realizó Muevete en el Trabajo, que fue dirigida por fisioterapia, que tuvieron ejercicios físicos en el gimnasio de fisioterapia. El martes se realizó Comer Sano, que fue por la licenciada de nutrición, que nos regalaron un desayuno a todo el personal. El miércoles le tocó a odontología, que hicieron una parte de limpieza dental. El jueves me tocó a mí como área realizar este tipo de ejercicios a diferentes personal, porque esa dinámica fue con selección de diversas áreas. A mí me tocó con las jefaturas de enfermería, se trabajó con cada una de ellas. El estado de ánimo puede afectar notablemente los resultados laborales y, por esta razón, es indispensable tener un buen ambiente en el trabajo, ya que esto influirá directamente en la productividad de las personas en su lugar. Es importante, creo que como jefaturas, priorizar la salud mental. Si las personas que trabajan a mi alrededor no están bien, no van a ser productivas. Tenemos que priorizar eso como jefaturas, empresas, de priorizar la salud mental en nuestros trabajadores para tener un buen resultado en el área laboral, que es lo que se busca. Las empresas pueden aplicar muchas medidas eficaces para promover la salud mental en el lugar de trabajo, ya que es de suma importancia, pues con ello aumenta la productividad, mejora la calidad de vida de los trabajadores, quienes pasan el mayor tiempo de su día a día con sus jefes, colegas y compañeros. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.